saludos mi nombre es lisbeth cordero tengo 24 años de edad soy puertorriqueña soy modelo y animadora cuál es la definición del amor para mí es sencillo algo que sea real y honesto no salgo mucho de mi zona de confort así que pienso que este programa me puede brindar eso y también que puedo conseguir esa persona que sea honesta real dentro de aquí que estoy buscando en el poder del amor una persona que tenga valores que sea dinámica que sea aventurera que le encanten las risas que sea jocosa así que vamos a ver si lo encuentro